Hola YouTube, bienvenido a mi canal Francionista. Esto es el segundo vídeo que está explorando los seis principios del enfoque abolicionista de Ariel Francion, el profesor de ley en Estados Unidos. Y la teoría del profesor Francion, el enfoque abolicionista, es la base fundamental, la teoría en que está basado el movimiento abolicionista contra toda la explotación e injusticia del mundo. Y es más fácil abolirlo que uno cree. Entonces, este vídeo es parte de la serie de seis vídeos explorando los seis principios del enfoque abolicionista que son muy importantes de entender y espero que estén de acuerdo con las ideas fundamentales de estos principios porque yo sí soy y creo que si uno explora las ideas detrás de estos principios va a ser un abogado de derechos de todos muy efectivo de contra la injusticia, apoyando la no violencia y eso es que necesitamos más personas así, necesitamos más gente. Entonces, el primer principio voy a leer de nuevo porque, por supuesto, el segundo es una continuación del primero. El enfoque abolicionista de los derechos de los animales sostiene que todos los seres con sensaciones, sean humanos o no humanos, tienen un derecho, el derecho básico a no ser tratado como propiedad de otros. Eso es el primer principio. El segundo principio es el siguiente. Nuestro reconocimiento de ese derecho básico significa que tenemos que abolir y no simplemente reglamentar la explotación animal institucionalizada porque este asume que los animales son propiedad de los seres humanos. ¿Qué significa? La reglamentación, la regulación de la esclavitud asume, respalda la idea que los animales son propiedad. Eso es parte de la industria de explotación. Ayuda, ayuda a la explotación de animales porque hace a las personas sentir mejor de su consumo de los productos animales. Es totalmente contra los derechos animales y es totalmente contra la abolición de la explotación. Va, no es ningún paso. El reglamento, digo, reglamentación de la esclavitud, que es el movimiento bienestarista, que es el movimiento que tiene la más publicidad, por ejemplo, ampliar un poquito las jaulas o quitar las jaulas y ponerlas en espacios un poquito más grandes, lo que sea. Eso asume que los animales son propiedad, respalda la idea. Eso es totalmente el opuesto de lo que estamos tratando de hacer. Y ningún vegano, ningún vegano debe apoyar el movimiento bienestarista porque no ayuda a los animales. Eso es como, hace más fuerte, es como, es totalmente, está lastimando la causa porque asume que los animales son propiedad y debemos enfrentar esa idea injusta que los animales deben ser propiedad. Eso es en que estamos tratando de abolir el Estado como propiedad animal, porque sin eso no hay nada que va a ayudar a los animales. Mientras sean propiedad, son esclavos, son cosas, no tienen valor en sí mismos y sufren y siguen sufriendo. Y así que es, igual que cuando los, en la esclavitud humano. Entonces, nuestro reconocimiento de ese derecho básico, bueno, ¿qué es el reconocimiento? El primer paso, el primer paso es ser vegano, porque los veganos rechazan, rechazamos todos los productos de flotación animal. No participamos en el Estado como propiedad de animal, animal, yo no sé si estoy diciendo eso correctamente, pero rechazamos la idea de que animales sean propiedad, porque reconocemos que es injusto, totalmente injusto, cualquier animal sea humano o no humano. Entonces, el movimiento abolicionista, por eso demandamos en el nombre de los animales, de las víctimas, que todos los veganos promocionan veganismo, rechazan las ideas del movimiento bienestarista, la reglamentación de la esclavitud, que solamente respalda la idea, y asume que los animales son propiedad, que es totalmente opuesto de lo que debemos hacer. Entonces, el segundo principio es, primero, ser vegano. Uno tiene que, el individuo, el instante que uno reconoce la injusticia, sea vegano. Es el primer pasito. Pero hay mucho más que uno puede hacer. Lo más que él puede hacer es promocionar veganismo, porque eso promociona la idea de que los animales no deben ser propiedad. Rechaza las ideas de la reglamentación de explotación institucionalizada, porque reconocemos que es esclavitud y que no hay justificación para esclavitud, aunque lo trate supuestamente mejor, eso no, en frente, la injusticia, siguen siendo propiedades. Siguen siendo víctimas y van todos, todos van al matadero, al final, todos, todos. Y entonces es injusticia plenamente. Y entonces promocionar veganismo es la única forma que vamos a abolir esa injusticia, porque lo más veganos que hay, lo más reconocimiento que creamos en la comunidad, en el mundo, en nuestra conciencia, de nuestra especie, que todos los animales sean humanos o no humanos, digo, todos los seres con sensaciones, eso es importante, tienen el derecho básico de no ser propiedad. El primer paso es ser vegano uno. El segundo paso es promocionar veganismo. Regular e intentar regular la explotación es lo peor que uno puede hacer. Lo peor, no ayuda a nada, es totalmente opuesto, son dos movimientos separados. Uno que enfrenta la injusticia y otro que participa en la injusticia. Y al peor todavía, hace las personas, los consumidores, que son la causa del problema, que son la demanda de los productos, hacen ellos sentir mejor cada vez que compran un producto de supuestamente mejor bienestarismo, del bienestar mejor, o el animal fue tratado mejor antes de ir al matadero. Entonces yo me siento mejor como consumidor, comprarlo y consumirlo. Es como eso ayuda, eso no ayuda a nada. No sé si estoy haciendo sentido, pero estoy intentando. Entonces los principios tratan de la injusticia fundamental del problema, el especismo, que presume, que asume que los animales no humanos son menor que nosotros, que no cuentan moralmente. Es un movimiento de morales de injusticia. Entonces, yo tengo años ahora, no muchos, voy a seguir hasta la muerte, promocionando la idea, las ideas de Gary Francione, que yo aprendí de él. Y yo estoy parte del movimiento abolicionista porque yo quiero ver la abolición del uso animal y también yo quiero ver la abolición de toda la injusticia del mundo. Y si como nosotros, seres humanos, nuestra comunidad, somos los que están haciendo, estamos haciendo la injusticia contra los demás, nosotros somos los que pueden abolirlo. El primer paso para el individuo es ser vegano. Si uno no es vegano, uno está participando en la explotación, obviamente. Y aparte de eso, si uno es vegano, pero está promocionando la reglamentación de las instituciones de explotación, están asumiendo y presentando la idea de la comunidad, peor todavía, que los animales son propiedad. Y no hay problema con eso, el problema es el tratamiento. Eso no me ayuda a mí, no me ayuda a los animales, no humanos, no ayuda a las víctimas de la explotación, y no ayuda al movimiento que está intentando, que está haciendo esfuerzos para abolir la explotación. Entonces, eso es que, como yo entiendo, el segundo principio, eso trata de las acciones de uno. Es contra la reglamentación de las instituciones, que es la mayoría de las cosas que uno ve en las noticias, en la televisión, de cualquier vegano, muchos veganos apoyan eso todavía, pero hay más veganos que han explorado los seis principios, que han reconocido que es la única forma de abolir el uso animal, y están promocionando veganismo. Estoy muy agradecida a todos que están haciendo. Espero que cualquier persona viendo este video, primeramente, sea vegano, si es vegano. Por favor, explora los seis principios. Yo voy a tratar de terminar la serie más rápidamente. Y espero que haya otras personas haciendo videos en español en YouTube para que yo aprenda a hablar mejor por ellos y para que yo no sea la única que está presentando estas ideas fundamentales del enfoque abolicionista, de los seis principios en el mundo de YouTube. Yo sé que yo no puedo comparar con los videos de gente cayéndose o cualquier otra comedia que la persona ve en YouTube, pero si yo puedo alcanzar una sola persona con este mensaje, una sola persona, vale la pena y vale mi tiempo. Y como quiera, me gusta hablar de eso porque es práctica. Yo no quiero perder el español, entonces tengo que seguir practicando porque dos lenguajes es mejor que uno, y si uno puede ser un abogado en dos lenguajes, es el doble y mejor, porque las víctimas necesitan más voces, más representadores. Necesitamos más gente. Pero si alcanzo solamente una persona, eso valió la pena totalmente. Espero que yo represente bien el segundo principio en este video y gracias por ver. Y por favor, sea vegano y promocione el veganismo y vamos a ver lo que pasa en los años que vienen. Gracias por ver y vuelvo pronto. Chao.